Galilea Montijo se encuentra viviendo un gran momento de la mano de su novio, el modelo español Isaac Moreno, a quien no teme gritar a los cuatro vientos su amor. Recordemos que la conductora del programa hoy anunció el pasado mes de marzo su separación de Fernando Reyna, por una serie de diferencias que afectaron a su matrimonio durante la pandemia, pero tal parece que ahora se encuentra más feliz que nunca con su nueva relación. Tomándose muy en serio el hecho de darle vuelta a la página, ya que a dos meses de su divorcio fue vista disfrutando de unas vacaciones en la isla de Holbox junto al joven de 30 años, aunque fuentes cercanas aseguraron que en ese entonces no eran novios formales. Y ya con el paso de los meses, la relación de Galilea con el modelo al parecer se ha vuelto más seria, pues la conductora se ha dejado ver muy bien acompañada en eventos públicos por el español. Es así que ahora no temen ni de subir fotos con su galán a las redes sociales. Así como lo escuchan, la Gali compartió la primera selfie junto a su novio, además de dedicarle un romántico mensaje. Gracias por estar en las risas, pero sobre todo por no soltarme en mis peores momentos, escribió. No obstante, el modelo oriundo de las Islas Canarias le contestó a Gali con un apasionado Te amo. Dos palabras que nos dejan ver lo enamorados que están y lo mucho que están disfrutando su relación. Oye, ¿pero te gustó cuñado entonces? Sí, mucho, mucho, mucho. Aprobado, ¿eh? Aprobado, palomita y todo. Pero por si no sabes quién es Isaac Moreno, te cuento que es un modelo e influencer español. Nació en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, y estudió ingeniería estructural y contabilidad. Sin embargo, decidió dedicarse a la carrera de modelaje porque lo vio más rentable. Además, se sabe que está separado y tiene un hijo, el cual no vive con él, ya que radica en México desde hace varios años. Y fue precisamente en Aquí donde conoció a Galilea por el maquillista Alfonso Witzman. Y bueno, en otros temas te cuento cómo tunden a María José por sus declaraciones de infidelidad. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal!